infinitos consejos descubre si tu signo del zodíaco es de los mejores o peores jefes la astrología revela de qué lado se encuentra tu signo del zodíaco en cuestiones de liderazgo en los seis mejores o en los seis peores jefes conoce el estilo que tiene tu signo y por qué se encuentran en esa posición del ranking las cualidades desempeñan un papel fundamental en la dinámica de un equipo y el liderazgo es una de las más importantes alguna vez te has preguntado si el estilo de liderar de tu jefe está escrito en las estrellas aquí en infinitos consejos te damos la lista de los seis mejores y peores jefes del zodíaco en dónde se encuentra tu signo y por qué descubre lo a continuación los seis mejores jefes por signo del zodíaco 1 leo el líder sincero los leo lideran con el corazón y exudan autoridad natural como personas influyentes en el equipo priorizan la armonía y su objetivo es complacer a su personal y socios si su jefe es leo espere un líder que combine la autoridad con una conducta cálida y agradable 2 áreas el comandante estricto los gerentes de áreas inspiran respeto a través del trabajo duro y la determinación su estilo de liderazgo es todo nada les encanta ascender en el mundo la popularidad no es su preocupación se centran en lograr objetivos incluso si eso significa pisar algunos dedos del pie 3 agitario el optimista accesible conocidos como jefes felices los agitario mantienen una perspectiva optimista a pesar de carecer de autoridad natural motivan a sus equipos de forma eficaz a sus ojos todo es posible y el éxito es una alegría compartida 4 escorpio el líder intuitivo los escorpio impresiona con autoridad y poder destacan como jefes gracias a su intuición y determinación inquebrantable sin embargo pueden recurrir a métodos no convencionales para alcanzar los objetivos 5 capricornio el líder exigente los capricornianos son duros e imparables en la oficina y lideran con una eficiencia despiadada admirados por su ética de trabajo no temen ensuciarse las manos sin embargo su desafío radica en equilibrar sus altos estándares de trabajo con el ritmo de su equipo 6 acuario el pensador innovador los acuarianos con su naturaleza creativa prosperan con la innovación fomentan el progreso piensan fuera de lo común y se destacan en la motivación y el logro de objetivos su liderazgo se caracteriza por ideas frescas y un enfoque de mentalidad abierta los 6 peores jefes por signo del zodíaco 1 cáncer el líder emocional la inmadurez y los arrebatos emocionales de cáncer los hacen inadecuados para liderar un equipo tienen dificultades para soportar las críticas se ofenden fácilmente y pueden resultarles difíciles de manejar las responsabilidades del liderazgo 2 tauro el líder rígido la terquedad y la falta de voluntad de tauro para hacer concesiones obstaculizan su popularidad en el lugar de trabajo sus creencias en tener siempre la razón y su resistencia a las ideas de los demás los convierten líderes desafiantes 3 virgo el líder perfeccionista los virgos atrapados en los detalles pueden perder el tiempo debido a su intenso enfoque en la perfección su falta de confianza en sí mismos y su torpeza al dar instrucciones pueden plantear desafíos en los roles del liderazgo 4 piscis el líder emocionalmente inestable los jefes de piscis luchan por manejar el estrés y las responsabilidades y a menudo posponen las cosas hasta el último minuto fácilmente influenciables pueden dar instrucciones contradictorias y carecer de la autoridad necesaria para un liderazgo eficaz 5 libra el líder indeciso libra prioriza mantener a todos contentos luchando por decir lo que piensa y tomar decisiones cruciales si bien destaca como mediadores asumir puestos directivos puede no ser su fuerte 6 géminis el líder inestable a los géminis conocidos por sus opiniones extremas y su naturaleza inestable le resulta difícil dar instrucciones claras sus rápidos cambios de perspectiva hacen que sea difícil seguirlos en un papel de liderazgo si te gustó dale like compártelo suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular mínimo unos 30 minutos diarios si te gustan estos vídeos por favor sígueme por twitter en arroba cari lora 8 y por facebook como cari lora no no